Unos atacan la vida, otros se dejan llevar. Hay quienes esperan llamadas y otros llaman sin cesar. No hay vencedor sin vencido, pero eso no es lo peor. Lo que molesta es que todos quieran tener la razón, la razón. Y hay que barajar con la vida, la suerte, atreverse a barajar con la vida, la muerte y salir a caminar, caminando el camino triunfando. Porque hay que llegar al final de la vida sabiendo a dónde vas, por la puerta elegida y saberla traspasar con la mente tranquila triunfando. Y es que hay que llegar al final de la vida sabiendo a dónde vas, por la puerta elegida y saberla traspasar con la mente tranquila triunfando. Unos buscando peleas, otros tranquilidad. Tantos corriendo caminos y otros aprendiendo a andar. Y cuando están malheridos, luchan y luchan sin más. Llenan de sangre el camino, salpicando a los demás. Y hay que barajar con la vida, la suerte, atreverse a barajar con la vida, la muerte y salir a caminar, caminando el camino triunfando. Porque hay que llegar al final de la vida sabiendo a dónde vas, por la puerta elegida y saberla traspasar con la mente tranquila triunfando. Y es que hay que llegar al final de la vida sabiendo a dónde vas, por la puerta elegida y saberla traspasar con la mente tranquila triunfando. Y hay que llegar al final de la vida sabiendo a dónde vas, por la puerta elegida y saberla traspasar con la mente tranquila triunfando. Y hay que llegar al final de la vida sabiendo a dónde vas, por la puerta elegida y saberla traspasar con la mente tranquila triunfando. Y hay que barajar con la vida, la suerte, atreverse a barajar con la vida, la muerte y salir a caminar, caminando el camino triunfando. Y hay que llegar al final de la vida sabiendo a dónde vas, por la puerta elegida y saberla traspasar con la mente tranquila triunfando.